Yo soy rumbero, rumbero de aquí y de allá Llega a La Habana con el lengua y lleva allá Yo soy rumbero, rumbero de aquí y de allá Llega a La Habana con Chango y Opa Habana, rumba, rumba, rumbero Aquí todo el mundo, rumbero, rumbero Mueve la cinturita, mamita, muera 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 I'm so shining, there is only one thing missing And this is music Mueve la cinturita, mamita, muera Mueve la tristeza que yo vengo con mi gente Báilalo, gózalo, salsa con rumba y chanui Que se entere el mundo entero que mi salsa es diferente Báilalo, gózalo, salsa con rumba y chanui Chanui cero pa' la loma, vamos alegrar el ambiente Báilalo, gózalo, salsa con rumba y chanui Como el mundo guarachando con mi salsa diferente Caballero, yambu, yambu, yambu Déjeme, muero Yambu, yambu, yambu Caballero, yambu, yambu, yambu Que me muero Yambu, yambu, yambu Caballero, yambu, yambu, yambu Que me muero Yambu, yambu, yambu Me gusta cantar contigo Siempre que canto y me entiende Aparte que eres mi amigo Yo sé bien que me comprendes Dice el sabio Salomón Que lo que a los hombres le matan Son los celos que arrebatan La vida y el corazón Por esa misma edición Que dice un cantor guerrero Que andaba buscando un bate Que le escucharan sus liras Ay mentirita yo no quiero más Ay mentiroso dime la verdad Vamos a jugar a la verdad Camina pa'lante compaí Dime la verdad Con la mentira no llegarás Dime la verdad Con la mentira no llegarás Sujeta Estoy buscando una chica De Habana Rumba Estoy buscando una chica Que si le zumba Mírala bien Analízala como mueve la cintura De aquí pa' allá Mírala bien Analízala como mueve la cintura Para que no atras Dale tumbao Dale tumbao De atrás pa'lante De de medio lao Dale tumbao Dale tumbao Y esa chica Esa chica es lo que quiere Que le den Bacalao Dale tumbao Dale tumbao Dale tumbao De atrás pa'lante De medio lao Mírala mamacita Vamos a bailar Que yo te ver a tal y no te voy a mirar Relájate con cara Vamos a dos a El stream empieza ahora Y nos va a terminar con dos Dale tumbao Dale tumbao De atrás pa'lante De medio lao Dale tumbao Dale tumbao Esa chica lo que quiere es que le den bacalao Dale tumbao, dale tumbao Y a rogarle a mamita que no me diera Porque sus golpes me tienen cansado Que yo haga las cosas a su manera Y que me quede en la casa encerrado Si a mí me gusta irme pa' la rumba Pues soy un hijo bien musical Darme un tragico de lo que me gusta Y luego en mi nota irme a descansar Pero nunca puedo dormir Porque esa negra me da Ay mamita que dolor Yo soy un gallo que sube Ay mamita que dolor Desde niño soy rumbero Ay mamita que dolor Me gusta cantar la rumba Ay mamita que dolor Y llegaré hasta la tumba Ay mamita que dolor El sonido de los cueros Ay mamita que dolor Por eso me voy al mambo Ay mamita que dolor Te acabaron los guapos y llantera A gozar a mi maní Te acabaron los guapos y llantera Ya te acabó la balacera Te acabaron los guapos y llantera Mueve tu cintura morena Te acabaron los guapos y llantera Por aquí, por allá, por donde quieras Te acabaron los guapos y llantera Si tú no me llevas me muero Me muero, me muero Si tú no me llevas me muero Me muero El 21 de mayo Van disfrutando en Mesiria Allí me encontraba yo Mario Montalvo y Matos Son cuatro los generales Que gobiernan la región Son cuatro los generales Que gobiernan la nación Con una lata y un balo El changüe para gozar Yo te invito a la enramada A que venga a guarachar Chagüicero, no te vayas Música Mira mi muro como baila La columbia se formó Ahora sí se va a cerrar La columbia se formó Mira la columbia, o se cerrará La columbia se formó Mira mi muro como baila Mirumbón La columbia se formó Ahora sí se va la hola La columbia se formó Mira mi muro como baila La columbia se formó Fija no pasar a lasichوسime La columbia se formó La columbia se formó Mira mi muro como aguestas Música 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 Gracias por ver el video